Hola gente, hoy estamos en Palazzo San Martín. Hay un tema que están hablando mucho en las redes. Hay un decreto 018-2019 que habla de... O sea, se ha hablado que con un contrato de trabajo los extranjeros se van a nacionalizar. Bueno, ahora quiero dar mi opinión. Mi opinión no es que estoy a favor de nadie. Ni de venezolanos, ni peruanos, ni nada. Yo quiero dar mi opinión hasta donde yo sé, hasta donde yo he leído. Ustedes mismos pueden sacar su conclusión, leer o enterarse. Primeramente, esa ley ya existía. Que los extranjeros se nacionalicen con un contrato de trabajo. O sea, que sea parte del requisito ya había. El Ministerio de Trabajo ya se pronunció. Y dijo que ese decreto lo han hecho para agilizar. Eso sí, eso sí es cierto. Es cierto. Ese decreto, como siempre, el del Estado peruano, bien generoso, bien bueno con los extranjeros. Es decreto así para agilizar el proceso de... Nacionalización de los extranjeros que cumplen uno de los requisitos, que es el contrato de trabajo. Pero no es... No es... Con un contrato de trabajo van a nacionalizarse a peruanos. Y es más, he leído en algunas publicaciones que con eso van a ejercer sus votos. O sea, lo puedo repetir, no es que esté apoyando o a favor de nadie, ¿no? Estoy diciendo lo que hasta donde yo he leído, hasta donde yo sé, en términos lo pueden averiguar. Pero sí, con eso. Lo que sí es cierto es que el Estado peruano, como siempre, generoso, bien bueno, ha hecho este decreto para agilizar. Agilizar, ayudar a los extranjeros en esta nacionalización, ¿no? Con el nombre de naturalización. Lo primero es que ellos puedan nacionalizarse. Tienen que tener más de dos años, extranjeros, sea de la nacionalidad que sea. En este caso, es la polémica de los venezolanos. Tienen que estar más de dos años. Tienen que tener un contrato de trabajo ampliado, o sea, que dure más de dos años. Ya, con ese requisito, ya están, ya... Ya pueden nacionalizarse, sí. Ya pueden, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Si el extranjero venezano tiene su PTP o tiene su carne de trajería, también eso ayuda a la nacionalización. También he visto un economista exitoso a Radio Capital, Macaí, querido que con este decreto supremo de 18-19, los venezolanos, solo un promedio de 5.000 nomás tendrán esa nacionalización por naturalización. Es por recuperación o por opción, que son otros métodos. El más común, en el caso de los trajeros, es por naturalización. Es porque por un promedio de 5.000 venezolanos se van a beneficiar. Pero tampoco 5.000 es, es poquito, ¿no? O sea, no digamos también, ah, no, es una minoría. 5.000 es poquito, es bastante. 5.000 es bastante. Entre las cosas, entre los requisitos bien difíciles para que un extranjero se nacionalice es la UIT. No recuerdo bien cuánto UIT tiene que pagar, tiene que ganar un extranjero, menos solamente un extranjero, porque sin las naciones, pero bueno, uno de los requisitos más difíciles es ganar cierta cantidad al mes. No recuerdo cuánto es, es que tiene que ganar algo de 10.000 al mes, 20.000, no recuerdo bien, pero son UITs. Y cambiando del tema, a los otros temas, he visto también en noticieros, más que todo en noticieros extranjeros, están hasta artistas, ¿no? Como Franco De Vita, Nacho, están hablando que acá en Perú hay sinafobia contra los extranjeros venezolanos, lo cual no es cierto. Acá yo no veo sinafobia, yo veo venezolanos trabajando en diferentes sitios. No, pero también no veo que se adquirían a esa sinafobia como tal, lo dicen, como tal lo proponen en titulares, no hay. En el caso de los noticieros extranjeros que he visto, cadenas noticiosas extranjeros, donde también tildan al Perú como país, se enojo, ponen, y he visto dos noticias, ponen la primera noticia, es la de un joven venezolano que está vendiendo chocolates en Tacna, y los serenos y policías le decomisa su mercadería, y el titular pone, se enojo bien, o sea, acá hay cosas como son, como digo, acá no es que apoya a uno, lo defiende a otro, acá hay cosas como son. Y ellos lo saben muy bien. Esos noticieros extranjeros saben muy bien de ley, es que el comercio ambulatorio está prohibido. A esa joven que le quitaron sus chocolates en Tacna, según dice la misma noticia oficial de Tacna, ya le habían dicho en anteriores oportunidades que no puede vender en el semáforo, está prohibido vender, el comercio ambulatorio en ese semáforo está prohibido. Y en la cuarta o tercera le decomisaron un día con policías de ley, y la ley peruana prohíbe, uno, prohíbe a cualquier ciudadano, sea extranjero o peruano, el comercio ambulatorio en semáforo, eso está prohibido. Dos, si es extranjero, si está en calidad de turista, no puede trabajar. Si está y así tenga, porque en ese video el joven, es un joven como cualquiera, ganándose la pie, está bien, no está haciendo nada malo, no está delintiendo como decimos acá, no está haciendo nada agrado, un delito, pero si está haciendo algo que las ordenanzas principales leen, pero no lo prohíben. Y así tenga su PTP o carnet de extranjería, no se puede hacer el comercio ambulatorio, en Perú está prohibido. Así seas ingeniero, tengas todos los documentos, pero no lo puedes hacer. Si la ordenanzas principales prohíbe, si la ordenanzas prohíbe el comercio ambulatorio, tú tienes que acatarla. No es que porque soy tal, tal, no tengo corona, no es así. ¿Ya hay adicto? Sí. Y cualquiera que sepa de leyes, dirá lo mismo. En ese decomiso que le hicieron al joven, ahí no había ningún acto de discriminación. Se actuó de acuerdo a ley. Porque en ese video hay policías. Policías saben de leyes. Ahí no hay ningún abuso. El video, el video del público se transmitió en directo. O sea, no hubo ningún abuso. Yo no veo ningún abuso. Ah, yo veo que se cumplió la ley, tal, como la ley es así. para todo. Y esos decomisos que hacen a Fumulante, no solo es a extranjeros venezolanos, se llaman a peruanos. Es una es novedad. a las Nazaret, ahí ya por. Es otro video que también he visto, que ponen ahí, como noticieros, extranjeros, lo que todo. El de la joven venezolana que fue castigada por banderos en Cajamarca. Sale el video, también salió la chica quejándose, que la, ¿no? Enseñando sus piernas, donde le habían caído el chipote, ¿no? Pero, el alcalde de Mammarca, Guadalajoc, ya se pronunció. En su página oficial de Guadalajoc, ya se pronunciaron también los serenos, donde dicen que un grupo de extranjeros, en el que casi venezolanos, estaban ebrios, estaban haciendo destruidos en la calle. Ellos le dijeron que no hagan bulla, que no hagan disturbios, en la vía pública. Y los extranjeros se molestaron y tiraron piedra a su serenato, a su camioneta serenato. Y, como dicen ellos, se enfrentaron a los serenos. Se enfrentaron. En un lugar, eso no se puede hacer acá, ni en Lima, ni en ningún sitio, ni en Cajamarca. Es ahí donde los ronderos, porque recordemos que en Cajamarca, si está permitido que los ronderos sean una autoridad y apoyen a los serenos, apoyen al orden. En Cajamarca es así. En la provincia de Cajamarca es así. Todos los peruanos, ya sabemos, los ronderos, que ayudan a combatir la informalidad, la delincuencia. Así que, es en ese momento en que los ronderos y los serenos intervienen en este grupo de extranjeros, de Estalanhebrios, que estaban haciendo destruidos. Así lo dice el parte de Hualgallón, en Cajamarca. Y el mismo alcalde lo dijo así. Que, es donde les meten látigo, porque la chica, la chica, la chica fue también, se enfrentó a los serenos. Y a los serenos. Eso está prohibido. Si tú vas a Cajamarca, yo voy a Cajamarca. Y el sereno, y los ronderos me dicen, oye, no haga destruidos de la ciudad, vaya a su casa, descanse. Haga problemas, yo tengo que obedecer. No me voy a enfrentar, me voy a poner malcriado, tú tienes. Y menos si es un extranjero. El extranjero tiene, tiene deber de expulsar. Acá no hay nada de discriminación, acá no hay nada de abuso. Eso no es novedad. ¿Cuántos peruanos han sido azotados por ronderos en Cajamarca? Nunca esa noticia ha sido viral, nunca fue a los derechos que tienen, si no es internacional. Los mismos cajamarquinos, es más, hasta los mismos cajamarquinos que han sido azotados por ronderos, saben que han hecho mal. Claro, no justifico, yo no estoy justificando que a la chica le haya tirado un látigo en la pierna y le dejó besar más. Y que se le pasó la mano a los fonderos, no se le pasó. Es más, el mismo alcalde de Cajamarca dijo que sí, que sí se les pasó la mano. Eso pasa. No solo pasa contra, ella ha pasado también con peruanos que no han obedecido, peruanos, que no han obedecido las rondas, para las rondas para presionar el cajamarca y le saca ahí, y le saca ahí, y le saca esas marcas en las piernas. Y no justificábamos, yo tampoco justifico lo que le pasó. A nadie, no era para llegar a ese extremo, claro, el mismo alcalde, con eso. Las cosas como son, no tapar una noticia o no adornar una noticia. Los hechos pasaron así y el alcalde y cuando Franco Levita también ha hablado, Nacho Teño ha hablado, o sea, esos dos artistas han hecho videos tratando de dar a entender que Perú es un país un público, porque acá hay un millón de venezolanos, casi un millón, y ahora mayoría está trabajando, de qué, de qué, de qué, hablan, son dos artistas. Además, lo más curioso es que Nacho hace pocos días él ha hecho una denuncia a Nacho el cantanteo. ¿Por qué? Porque él, hace no sé cuántos meses, él había hecho un concierto, un concierto aquí a Perú, pero estaba en calidad de turista y según la ley peruana, un turista un extrajeo de calidad de turista no puede trabajar, no debe trabajar. De ahí el trabajo el señor Nacho ha hecho la denuncia de moral cuando él no cumple las leyes peruanas. Él ya tiene esa denuncia. Bueno, gente, esto es un pequeño video de San Martín este tema, ¿no? Es un polémico que últimamente se está escuchando, está hablando, es una oficia impersonal, es una oficia impersonal como peruana, como cualquiera. Ya sabemos, acá en Perú hay casi un millón de venezolanos, casi diarios hablan de noticias de venezolanos, es una realidad, es una verdad. El presidente Vizcarra debe tomar medidas también. Es más, los hijos venezolanos están diciendo cambiando las medidas, ¿no? Es un peruano. En el contacto con el video de hoy. Hasta luego. Que se quede.